Yo quiero cantarte esta noche, a la luz de la luna y ayer Tus canciones, mi amor, que amenacen el alma por ti Que se entere la gente de lo que llevo yo Yo quiero cantarte esta noche, detrás de este amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo, brindarte lo que llevo yo Detrás del fondo de tu alemán, grabaré tu corazón Este es lo que quiero yo, es regalarte esta noche, mi amor Este es lo que quiero yo, y tú lo mereces Este es lo que te doy, cada vez que tú me quieres, mi amor Que te doy, cada vez que tú me quieres, mi amor Yo quiero cantarte esta noche, detrás de este amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo, brindarte lo que llevo yo De un lenguaje sencillo y tranquilo, brindarte lo que llevo yo De un lenguaje sencillo y tranquilo, brindarte lo que llevo yo Y tú lo mereces Te doy, cada vez que tú te doy, cada vez que tú te doy, mi amor Y tú lo mereces, mi amor al oído, mi amor ¡Así es! ¡De Casino de Mora! ¡Se les hace unos abrazos! ¡Continamos! ¡Suscríbete al canal!